Así es amigos y amigas, estamos aquí de regreso en este bonito programa con el rey de la canción latinoamericana Atiés Nerajir nos va a interpretar una de las canciones más famosas en la historia de Cuba Este bonito son, tocado como huahuancó al ritmo de rumba Atiés Nerajir Me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravión Siento el dolor profundo en tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras 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 Tiene lágrimas negras